Música Le doy la gracia a todo el pueblo por su apoyo y incondicionar a mi familia que saben que yo soy inocente, que soy una persona de trabajo Rudy me conoce de la página, que sabe que soy una persona de trabajo yo no quiero más para mi hijo, yo tengo un dolor muy fuerte que yo no soporto realmente el dolor que yo siento, yo no pude enterrar a mi hijo, Rudy lo sabe y yo se lo dije yo no puedo enterrar a mi hijo Música